Tercera semana campamento Arteate 2022. Esta semana sin duda ha sido bastante loca. Creo que os podéis hacer una idea si os contamos que el lunes empezamos con un rocódromo horizontal. Y es que en Arteate unos simples vasos de plástico dan mucho juego. Eso sí, siempre tiene que ir unido de mucha imaginación y ganas de pasarlo bien. En las plantas del taller de aromáticas encontramos 10 individuos de color verde que aparte de comerse en media maceta causó mucha expectación. Así que vimos que era buena oportunidad para hacer un taller de insectos. Primero Dessy contactó con unos amigos para conseguir insectos palos. Y los niños sin saber que los tendríamos como mascotas hicieron un trabajito sobre ellos. Así que conocimos su alimentación, su hábitat y cómo se reproducen. Seguro que alguna vez habéis pensado eso de me gustaría ver por un agujerito que están haciendo los peques en el recreo. Así que ahora os dejo unas imágenes para que os hagáis una idea. ¡Gracias! 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 Y esta semana también hemos realizado un montón de dinámica y juegos de grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! Anda por el bosque buscando una parte de mi cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? El pollo, el pollo con una pata. El pollo con otra pata, el pollo con las caritas, el pollo con las caritas, será una borroqueta. ¿Y alguna vez habéis pensado por qué salimos con las caras pintadas? Pues por hacer juegos como este. Y estos juegos sirven para aprender al reino de nosotros mismos, para no enfadarnos si perdemos y sobre todo para demostrar que no hay edad para este tipo de juegos. Y el jueves tuvimos el día del Museo de los Efectos Ópticos. En los días anteriores habían creado por grupo diferentes ideas muy originales. Y el miércoles por la tarde le dejamos montado este museo con algunas de sus ideas y otras que nosotras le teníamos guardadas. ¡Gracias! 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 Y ahora os mostramos cómo están creados estos efectos ópticos y lo divertido que fue pasar por todas las estaciones. Y esta semana también hemos hecho clases de baile con Carlos y dibujo y pintura con Desi. Han realizado estos bonitos mapaches con acuarela y para los que ya lo habían realizado han hecho una lámina de un bonito erizo. Y despedimos el vídeo de la tercera semana con otros momentos divertidos para que siempre queden en el recuerdo de los arteados. Nadando y cremando y ha vencido los superpientes de feliz. Pero ahora tocan el consombrado que ha venido con muchos de los ojos y se escucha. Adiós. Madre mía, lo rápido que crecen los insectos malos. Madre mía, lo rápido que crecen los insectos malos.